Esa Eduarda es tremenda, tremenda, tremenda. Y yo lo que digo es que mi personaje no es tan malo. En realidad está enamoradísimo de Eduarda. Está colgados de Ike, el precio de Marte. A ver, Gabriel, cuéntanos, porque llegas por la puerta grande a las estrellas, ¿cómo te sientes? Estoy encantado de la vida. Número uno, porque tenemos un proyecto que está sensacional. Tenemos dos protagonistas que son extraordinarios. Scarlett Gruber y Marcos Hornelas, que además de ser buenos actores y ser muy guapos, son buenísima onda. Se llevan bien con todo el mundo. De verdad, son súper lindos, salen a todo el mundo y nos hacen sentir a todo dar. Sí, 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 el compromiso de ellos es... Son dos cabezas increíbles para esta novela, la verdad. Y bueno, también está, obviamente, yo pude ver el primer capítulo ayer, déjenme les cuento. Y si hay nanita, qué miedo. Y bueno, Iker, cuéntanos de Samuel, porque es quien hace el trabajo sucio a Eduarda, que es otra, que es una cosa. Ya una mamacita, no sabes qué cosa. Samuel es la mano derecha del personaje que interpreta Alejandra Barros y en efecto es este personaje que siempre tiene el villano, que es quien hace el trabajo sucio para que no se ensucie las manos y le tiene una lealtad impresionante a Eduarda. Entonces es capaz de llegar a todo por cumplir con su ambición. ¡Qué valoridad! ¡Qué susto! Y Gabriel, platícanos, por favor, Jorge, también es un villano, pero además fue amante de Eduarda. Esa Eduarda, ¿eh? Esa Eduarda es tremenda, tremenda, tremenda. Y yo lo que digo es que mi personaje no es tan malo, en realidad está enamoradísimo de Eduarda. Y ella lo manipula, entonces le dice, bueno, ve y secuestra a este. Le dice, bueno, va, ahora lo secuestro. Pero me das un beso y la tiba se lo da. Entonces imagínate. No, no, si es malo, malísimo. No es tan malísimo. Malicisísimo. No, bueno, yo insisto que es medio bobo. En realidad se deja llevar por ella, pero al final va a tener una cierta redención, por lo menos en su cabeza. Bueno, casi siempre los villanos terminan mal, en las novelas y en la vida real. Y bueno, Samuel y Jorge tendrán en algún momento esta oportunidad de enmendar sus errores. En el caso de Samuel, te los voy a dejar a la imaginación. Porque vienen muchas cosas muy interesantes y él realmente se ensucia. Y cuando te ensucias demasiado, a veces ya no hay posibilidad de limpiar. Pues, por favor, inviten al público para que no se pierda el gran inicio del Precio de la Marte. Empezamos este lunes, el 2 de septiembre, 9 y media de la noche, por las estrellas. ¿Con qué novela? Ay, con el Precio de la Marte. Nos vemos ahí. 9 y media. ¿Están nerviosos? Estamos muy... Yo más bien entusiasmado. Estoy muy contento. Ya quieres que arranque. Ya quiero que arranque, porque siento que va a ser un... Bacazo con Ron. Muy bien. Y decirle al público telenovelero, de verdad, que no se la pierdan. Es una historia... Ayer les digo, vi el primer capítulo y es una locura. O sea, te enganchas. Pasa así, porque es una cosa tras otra, tras otra. Y así es durante los... Son 50 capítulos, ¿no? Sí, exacto. Y hay romance, acción, intriga. O sea, es de esos melodramas de los que nos gustan. De los que nos encantan. De los que nos encantan y de los que te picas. Ana, te enganchas no sabes cuánto. Entonces, no se la pierda, porque todo pasa muy rápido y son nada más 50 capítulos. Gracias, Gabriel. Gracias, Iker. Gracias. Gracias.